Reprochable caso de violencia intrafamiliar en Cajicá, Cundinamarca, donde una mujer fue brutalmente agredida por su pareja sentimental. El hombre presentaba antecedentes por violencia. Las autoridades municipales y regionales invitan a la ciudadanía para denunciar estas conductas lamentables. Esta mujer se encuentra recibiendo todo el acompañamiento psicosocial frente a lo sucedido. Al respecto, habla la primera mandataria de Cajicá, Cundinamarca, la alcaldesa Fabiola Jacome, canal 8 del lado de nuestra comunidad. Medios regionales y medios nacionales. Queremos manifestarles a ustedes que desde el 21 de enero conocimos una noticia que nos ha impactado muchísimo. Un sujeto llegó a su casa, cogió a su esposa, la golpeó enormemente en su rostro, en sus brazos. Una persona que ya tenía antecedentes en la justicia, pero que desafortunadamente este sujeto con amplia trayectoria llegó de una manera atrevida a maltratar a su señora. Y hoy esa mujer está viva gracias a Dios. Es un ser humano que merece respeto. Y hoy en compañía de parte del gabinete municipal de mujeres, de la policía de mujeres, queremos decirle a estos sujetos que no vamos a quedar tranquilos hasta que no lleguen a la cárcel. Por eso agradezco a la fiscalía, por eso le agradezco al CTI, a la SIJIN y al juzgado que nos han permitido capturar este sujeto y no queremos que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar en Cajicá. No más mujeres violentadas, no más niños abusados y violentados. Vamos a hacer respetar a nuestra población y a nuestras mujeres.